Hoy en los tips, así love Camila, uno de mis temas favoritos, moda. Ya ustedes me conocen muy bien y saben que me apasionan estos temas. Por eso, en el video de hoy les muestro looks trendy para mujeres de 20 y 40. Looks que podemos usar las niñitas de varias generaciones. Comienzo con este, que es definitivamente mi preferido. Estos conjuntos tipo pijamas están en su momento más top en esta temporada. Son alegres, relajados, divertidos y súper cómodos. Debe ser por eso que me gustan tanto. Este en particular sirve para llevar en el día y también en la noche por la combinación de colores que tiene. Miren qué bonito, rosado pálido y negro. Espectacular, ¿verdad? Como lleva estos faralados aquí en la camisa y hasta un lazo en la parte de arriba, nada mejor que usar el cabello recogido para lucir bien cada detalle del look. Otra pieza que está marcando tendencia esta temporada son los arcillos grandes, como estos, miren, con borlas. ¡Ay, me encantan! Los pantalones bota ancha llegaron también con fuerza para hacernos ver hermosas y elegantes. Eso sí, tenemos que usarlos con un zapato o una sandalia de tacón súper alto para estilizar la figura. Hoy llevo estas sandalias de una marca que creo que les he recomendado antes, que me encanta, porque son unas sandalias muy cómodas. Yo diría que las más cómodas del mundo. Les dejo todos los detalles en la cajita de información para que sepan marca y todo lo demás. Este clutch negro le queda maravilloso a este look. Y a los otros que vienen a continuación también. Tener un sobre negro clásico y unicolor es muy conveniente porque le podemos sacar mucho provecho. Así que atención, véanlo bien, porque este sirve también, como les dije, para los otros looks. Como segunda opción, este vestidito corto con una caída increíble que le da un movimiento al caminar. Miren qué belleza, que sin duda va a lograr atrapar todas las miradas. Definitivamente, como digo yo, hashtag del más allá. Miren qué lindos los detalles aquí en la parte de arriba. Los encajes son súper elegantes y la combinación con la seda queda extraordinaria. Un vestido chic para una ocasión especial que seguro te hará quedar estupenda. Como estamos en otoño, pues lo combiné con estas botitas con tachuelas doradas, que creo que le quedan perfectas al vestido, porque el vestido también tiene estos botoncitos dorados. Y lo que más me gusta es que estos botines tienen el tacón medio, así que son comodísimos. Además, a mí me encanta usar faldas cortas o largas con botines. Se ve bellísimo. Amé esta segunda propuesta elegante y trendy. Seguimos con el tercer look. Para las niñitas más arriesgadas, les traigo esta opción súper sexy. Un jumpsuit negro en tela stretch con un escote bastante pronunciado, como están viendo. Zapatos en punta que le van muy bien, porque quedan perfectos con este tipo de pantalón ajustado. Y como accesorio, nuevamente, unos arcillos grandes en dorado. Una hermosura. Además, no pesan nada. Por cierto, que estos accesorios los tenemos disponibles en mi shop Camila Cannaval Shop. Las invito a seguirme en mi Instagram para que conozcan más detalles de mi tienda. Seguimos con los looks. Si no eres tan arriesgada, o por ejemplo, si estás pensando, no Camila, es que yo no tengo el busto perfecto como para este escote, pues no te preocupes, porque te traigo la solución. Otra opción de llevar este jumpsuit y lucir espectacular. Una opción muy elegante, de hecho. Solo tienes que buscar una camisa negra que tenga vuelos en la parte del pecho y te la pones por dentro, así como hice yo. Miren qué bello se ve, súper chic y elegante. Bueno, chicas, espero que les sirvan todos estos tips de hoy. Looks que están de moda y lucen perfectos para mujeres de 20, 30, 40 y hasta más edad. Les dejo todos los detalles sobre los looks en la cajita de información y les invito a suscribirse a mi canal para que nuestra familia siga creciendo cada vez más. Les mando un beso y un abrazo que huele. Desde aquí, hasta allá. Chau, chau.